Hombre loco, ya nos vinimos a gorrear a los raspados Honey B en Zona Río Estoy con mi carnal raspadero, el muchacho Luis Sí, hola compa, Luis Sandoval Luis Sandoval ¿Ya cuánto tienes haciendo raspado, carnal? Ya, este es mi quinto año, mochi Estás quinto Oye loco, ¿y por qué es familiar el rollo? ¿En tu familia se han raspado o cómo llegaste tú a los raspados? Bueno, por parte de mi papá Por parte de mi papá, que él empezó en el negocio ya también de ese morro ¿Cuál es el raspado que más te piden aquí? ¿Tus clientes? Ese, pues de hecho ese que te estás comiendo El picocito, es ciruela, es tamarindo, es mango, con chilito, chamoy Este, tengo el de coco con nuez También, este es acá dulce Es el más, el más pedido Y este, y el hawaiano Es más tropicalón, es fresa Piña y mango ¿Cuál es el más raro que te han pedido a ti? Tengo un cliente Y es regular, no es nomás de una sola vez ¿No es como que un día se hundió? No, 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 siempre me lo piden de café con limón El café viene preparado con leche Y quiere que le eche limoncito A mí no le hace daño en el estómago Igual no me ocupa eso, lo compre Lo quiere comer de volada No lo juzgo ¿Cuál es lo más exótico, la fruta que más tiene exótica? La guanábana, y me la piden bastante Tiene bastantes propiedades y todo el rollo Una vez probé uno de kiwi, pero ya nunca lo he visto ¿Y aquí sí lo dejan? Kiwi nomás por temporada Porque es difícil encontrarlo en el mercado Oye, estaba viendo, loco, ahorita que llegó un carro y compró por la ventana Ah, Simón, somos los únicos raspados con servicio por drag-thru O sea, se queda Llegas en carro, no te bajas No te bajas, es express, hijo ¿Y dónde estamos para que la gente venga en su carro, loco? Cuando está haciendo calor con su frío Nomás le baja un poquito a la ventana, lo agarra corriendo Se sube Bueno, estamos enfrente de Plaza Río Justo aquí, cruzando la calle Este, en la parte de atrás de Vancomer Oye, loco, tengo una queja nomás Dime Estos popotes son para niños, loco A ver Lo bueno es que vengo preparado con el mío A niveles, loco A niveles Pues vamos a lavarnos las manos, loco Porque la higiene es primero Jaboncito Cochirinas, su uniforme Hombre, loco, pues muchas gracias Vamos a cambiarlos ¡Producción! Ahora sí, loco, ya estamos listos para comenzar el día de raspaderos El raspadero estrella de Honey Bee O estrellado Bueno, sí, vamos a ver Hombre, loco, hasta vasos tengo que acomodar Yo pensé que iba a ser raspado nomás Chale Pero bueno, ojalá Ojalá yo me coma un raspado de gratis Porque soy el gorrón Tengo que gorrear algo Aunque sea lo que le dije a la gente en las mesas Me lo voy a comer Chale, loco Porque ser raspadero no es fácil, loco También tienes que lavar el cochinero Que se hace, loco Eso no me hicieron en el contrato Chale Como quiera que sea ¿Sabe lo que yo le dije a la gente? Ya, ya, ya está en la bodega Está esperando la gente, loco Mira, esta mañana es una buena No, 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 va al revés Va al revés, esta va para acá Ah, sí, patrón Y hombre, va todo para adentro Todo, hasta las semillas, loco Va para adentro Oye, loco, está bien potente el olor de esta ¿De dónde la sacan esta guayaba? La calidad, viene directo de Sinaloa, loco A la vez, ¿todas las frutas las sacan de allá? Todas, 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 todas las frutas ¿Y la fresa no es de Guanajuato, loco? No, bueno, entonces ¿para qué preguntan? Ya quedó ¿Lo lavo? A lavarlo, loco, porque ahí viene la gente Hombre, ya quiero hacer un raspado Ya quedó llenito, ya ni cierra, loco Un gato roña, ¿cómo lo hiciste, loco? Estás apalabrado, estás apalabrado tú con el hielo Ahí va, apalabrado nomás Ahora, ¿cómo los preparo? Véngase A ver ¿Me los llevo para allá? Tráetelos para acá, Simón Me dijo que un picocito que llevaba mango Que llevaba ciruela ¿Dónde está la ciruela? Es esta, parece la ciruela Así Lo voy a chacaner para que el cliente regrese Aunque yo no regrese Y... Le voy a echar poquito más Es para hoy, guachiringas, es para hoy Ahí voy, patrón No tiene tu tiempo el cliente, guachiringas Luego le echo el hielo, me digo El limón, guachiringas, el limón, primero Acá está el limón ¿Limón? ¡Dos de uno! Dos de macitos, guachiringas Hombre, loco ¿Vamos a hacer limonada o qué? Para que agarre sabor, calico Ay, sale jugoso el limón ¿También son de Sinaloa? También son, no, son de Colima Ah, bueno Hay que echarle chilito también, eh Salgo con cariño, guachiringas La señora ni nos quiere ¿Te vas a dejar propina? Ah ¿Hasta que ya se vea todo revuelto? Hasta que ya sea todo revuelto, guachi Se está saliendo el hielo de tanto que le eché fruta Ahí va ¿Aquí era? Así es Uno nomás, guachi Nomás se pidieron uno Estoy nervioso, oiga Y luego aquí lo vacío Pero volada Espérate, se me va a tirar Hombre, guachi Ya llevo tres, cariño Pero la fruta me quedó bien perra, loco ¿A ti no te quedan así? Mira, eh A la medida, loco Gourmet Ahí le va, patrón ¿Qué le dices a la gente para que le venga? Porque yo sé que tienen la tarjeta De compras diez y te regalan uno, ¿no? Sí ¿Cómo se llama? ¿Clientes frecuentes? De clientes frecuentes, sí, así es Clientes frecuentes Tú llegas, te dan tu tarjeta La pides Y lees guachiringa Dijo que me viene mi tarjeta Compras uno, compras dos Y al décimo, el onceavo te lo regalan Así es Tienen Cumpleaños también Cumpleaños no pagan su raspado Si nos comprueban con su IFE Yo cumpleaños todos los días Anda Todos los días cumpleaños, gracias a Dios Oye Pero es que ya están choteadas Ya las tienes de cajón aquí Algo para guachiringas y su gente Los gorrones Bueno, tenemos Para ti, para guachiringas Tenemos que Los que nos compartan Que nos demuestren que vieron el video Que te vieron a ti Que viniste y todo Los diez primeras personas Que nos comprueben eso Van a tener su raspado gratis también, cariño Gratis Gratis Porque todos son del mismo tamaño No va a salir un chiquito, ¿ah? No, no, no Todos son iguales El mismo size Y hasta si quieres con el mismo popote Ah, pidanlo con el popote del guachiringas No, hombre, loco Pues ya saben, loco Diez gorroncitos como yo Van a venir a echarse un raspadito Con el calorón que está haciendo de grapa Las redes sociales En Facebook Tenemos Facebook Raspados Juan y Viz Son a Río Búsquenos Ahí también subimos de repente Diferentes promociones Estamos en contacto con la gente Cualquier cosa que necesiten Compartan el video No sean sangrones, locos Y ya saben Si quieren gorrear Aprendan a uno Yo soy el gorron de los artistas El guachiringas Con mi compadre Luis Ahí estamos ¡Vámonos! Dale, como quiera que sea No lo juro Algunos aprenderán